Hola a todos, soy David Heredia y hoy en el canal de Sinfonismos vamos a analizar el segundo movimiento de la sonata para piano número 5 Opus 10 de Beethoven. No se sabe con seguridad cuándo fue compuesta pero se estima que entre los años 1795-1797. De esta sonata es importante recalcar su tonalidad principal do menor. Como señala Jan Swafford en su biografía de Beethoven esta sonata número 5 supuso otra etapa en el proceso en curso para encontrar su propio sentido de la tonalidad de do menor y añade que con ella hasta cierto punto descubriría su personalidad como artista con una tonalidad que la acompañaría a lo largo de su vida. Vamos a ver qué detalles esconde este segundo movimiento y aprovecho para recordaros que en cada vídeo podéis encontrar en la descripción mucha información interesante y varios enlaces. Uno al audio de la pieza, otro a la partitura sin analizar y otro que os llevará a su análisis escrito en nuestro blog. La sonata está escrita como ya hemos dicho en do menor pero en este segundo movimiento está la tonalidad de la bemol mayor lo que correspondería al sexto grado. El hecho de escribir a distancia de tercera el resto del movimiento con respecto a la tonalidad principal será una característica típica de Beethoven. A esta relación entre tonalidades a distancia de tercera le llamamos relación mediántica. En cuanto al análisis este está centrado en el fraseo y la forma de la obra pero su base será la armonía puesto que se trata de una obra aún de estilo clásico. A partir del análisis formal comentaré los detalles más relevantes. Al tratarse de un segundo movimiento de una sonata clásica en tempo lento las posibilidades formales son varias. Su estructura puede responder a una forma sonata, a un tema de variaciones, a un lit ternario, a un lit desarrollado como se suele llamar a un rondón en el movimiento lento. Pero en este caso el análisis de las secciones y sus tonalidades nos hará concluir que se trata de una forma sonata, aunque en un formato especial. Durante el análisis veréis por qué. Con esta primera frase A1 se establece la tonalidad y el material melódico-rítmico protagonista. En la forma sonata encontraremos varios materiales melódicos agrupados bajo una tonalidad, en este caso la de mol mayor, que define toda la sección A. Con esta frase A1 da comienzo la primera gran parte de la forma sonata, la exposición, cuya finalidad es presentar los elementos melódico-rítmicos importantes que contrastarán tonal, melódica y rítmicamente entre la sección A y la sección B. Armónicamente hablando, la frase A1 es sencilla y clara con las funciones tonales de tónica, subdominante y dominante. El ritmo armónico, o lo que es lo mismo, la velocidad a la que cambian los acordes, viene definido desde el principio como negras con una textura de melodía acompañada, cuya armonía tiende a la homofonía. Pero si os fijáis, a partir de los compases 7 y 8 el ritmo armónico se acelera. ¿Para qué? Para, como hemos comentado ya en otros vídeos, darle direccionalidad a la frase hacia el final. La frase A1 posee una estructura de 2 más 2 más 4, debido a la progresión que la propia melodía contiene. Sería una estructura algo así como el proceso compositivo del método 1-2-3. ¿Qué quiere decir esto? Podéis buscar ejemplos en otros vídeos o en nuestro blog de sinfonismos.com. El método 1-2-3 es una estructura muy típica en toda la historia de la música. Músicos y teóricos le pusieron nombre, pero nosotros usamos ese por el famoso compositor y director de orquesta Leonard Bernstein. Él lo comparaba con una forma de reflejar en la música aquello de a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Básicamente se presenta una idea inicial y esta se repite dos veces, siendo la última una proyección o detonante de algo más grande. Esta frase se inicia en tético, es decir, en tiempo fuerte, y su final es débil, generado por la clásica fórmula de tónica en sexta y cuarta cadencial, seguida del acorde de dominante. Vaya, una semicadencia. Es justo en ese momento cuando la melodía alarga la sensación de no resolución y el acorde de dominante haciendo un pequeño enlace melódico que nos conducirá directos a la siguiente frase. La siguiente frase A1' resulta ser una repetición de la frase anterior, es decir, una frase paralela. Lo único que cambia son los pequeños enlaces cromáticos que poseía la melodía entre sus partes de 2 más 2 más 4 y el acompañamiento. Este ya no es homofónico, sino que es más horizontal y mucho más rápido con sus semicorcheas. Para concluir la frase, ahora Beethoven marca una armonía totalmente contraria a la de antes. En la frase A1' se finalizaba con una nota grave sobre la dominante y dos acordes que alternaban la tónica en sexta y cuarta, seguida de la dominante, haciendo la semicadencia. Es decir, que se quedaba sin concluir, en tensión. Ahora la frase A1' finaliza con una cadencia auténtica, siendo esta conclusiva. Además, la armonía es contraria también a antes, puesto que vemos en un acorde de dominante de sobretónica que resuelve justo después en la tónica, y ambos sobre la nota tónica. Armónica y cadencialmente, las frases A1' y A1' funcionan como una pregunta-respuesta. Tras ellas aparece un silencio que ha de llamarnos la atención, puesto que separa las dos frases A1' y A1' de lo que está por venir. Es decir, que se trata de un silencio estructural. Y efectivamente, aparece así la transición. Las características de esta sección son siempre las mismas. Lo hemos visto en otros vídeos. La transición siempre implica movimiento, tanto armónico como melódico, progresiones e inestabilidad armónica. Y así es, la progresión salta a la vista con esa retaíla de fusas en forma de arpegios descendentes que se repite tres veces. Y aquí las tenéis marcadas, las tres partes de la progresión. ¿Y no os suena a esta estructura? Pues sí, es el 2 más 2 más 4 otra vez de las frases anteriores. Es decir, de nuevo, el método 1-2-3 que construye esta progresión. A la de una... A la de dos... Y a la de tres... Aunque esta vez con unas implicaciones armónicas, ya que este pasaje nos hace modular del tono principal hacia el tono de la dominante. La textura cambia radicalmente de la última frase a 1' a la transición. El diseño es homofónico y el final presenta un enlace melódico que, como antes, tiene la función de alargar el acorde dominante y la sensación de la semicadencia hasta el tiempo fuerte de la siguiente frase. Armónicamente es lo que esperábamos de una transición. Gran cantidad de alteraciones e inestabilidad armónica. La progresión contiene primeramente un desvío hacia si bemol menor, es decir, el segundo grado de la bemol mayor. Es por ello que sobre la partitura se analiza como una dominante secundaria del segundo grado en el compás 17 que resuelve en un segundo grado en el compás 18. En el compás 21 encontramos un acorde desplegado de la bemol menor, es decir, la tónica principal cambiada de mudo. Es por ello que se cifra como i latina, para representar que se trata de un acorde prestado. Este acorde sirve como puente entre la tonalidad de partida y la tonalidad a la que quiere llegar Beethoven, es decir, que también se trataría de un cuarto prestado de mi emol mayor. Por lo tanto, el mismo acorde préstamo que le sirve como tónica también hace la función de subdominante de la nueva tonalidad, que acaba confirmándose en el siguiente compás con la séptima de dominante. Las nuevas sensibles y el acorde préstamo generan una cantidad considerable de alteraciones, que son la consecuencia de una mayor actividad armónica. La transición y su enlace melódico final nos lleva directos a la sección B y, por lo tanto, se inicia en ese tiempo fuerte la frase B1 con una estructura de 4 más 4. Esta forma binaria se puede observar en la similitud tanto armónica como melódica de la primera semifrase de 4 compases y los siguientes 4 compases. El patrón de acompañamiento es más simple, acordes placados a distancia de corcheas, que alternan en cada compás las funciones de dominante y de tónica. Esta alternancia de acordes da mucha estabilidad tonal sobre mi emol mayor, la dominante del tono principal. Aunque en términos de contraste melódico esta nueva frase B1 se parece rítmica e interválicamente a la frase A1, cabe decir que normalmente estas frases suelen ser totalmente diferentes en la forma sonata. Al finalizar la frase B1 en tiempo fuerte, es decir, final fuerte, la frase siguiente también comienza en tiempo fuerte y ello genera una coincidencia de final y principio, que se conoce en análisis como elipsis. Da comienzo en el compás 31 la nueva frase B2, que se puede de nuevo separar en una estructura binaria de dos semifrases paralelas entre ellas, puesto que en esencia melódica y armónicamente son lo mismo. Esta nueva frase B2 es mucho más enérgica por ese acompañamiento placado en la mano izquierda que impulsa hacia delante la música, debido a los acordes a contratiempo. A ello se le suma la proyección dinámica del crescendo y el carácter ascendente de la propia melodía y de la armonía. Además, armónicamente hablando, la frase B2 presenta una gran inestabilidad por sus cromatismos generados por los distintos acordes entre los que destacan. Por un lado, en el compás 32 y 36, un acorde de quinta alterada sobre la tónica, que no tiene otra finalidad más que la de un acorde de paso. Por otro lado, y donde reside casi todo el poder dramático de la frase, que es en la concatenación de dos acordes de séptima disminuida entre los compases 33 y 34. También en el compás 39 aparece otro acorde propio de la armonía alterada, un acorde de sexta aumentada que, como siempre, cumple una función de dominante de la dominante. Se trataría de una sexta aumentada de tipo alemana, por la quinta justa que se forma entre el do bemón y el sol bemón. Tras este fragmento de tensión con su sexta aumentada, era previsible que apareciese un acorde de tónica en sexta y cuarta cadencial. Y así es, pero de una forma no conclusiva, ya que este, como se puede observar, entre los compases 40 y 43, tiene una pedal de dominante con la nota si bemol. Dicha pedal provoca una no resolución hasta el compás 44, donde por fin aparece la tónica en estado fundamental. Esta prolongación de la función de dominante se puede catalogar como una ampliación cadencial de la frase B2, que nos la alarga hasta el final, de verdad, del compás 44. Tras un primer silencio estructural que aparece en el compás 44, Beethoven realiza una transformación del acorde de tónica. Le añade simplemente un re bemol, y forma así el acorde séptima de dominante de la bemol mayor, la tonalidad principal. Y es así de sencillo como vuelve a la tónica principal, y se evita todo un desarrollo, ya que, tras ese silencio dramático del compás 45, aparece la reexposición. Es por ello, y por otros detalles que veremos más adelante, que esta estructura se denomina como forma sonata sin desarrollo. La reexposición queda claramente definida al encontrarnos, prácticamente igual, pero con adornos, la frase A1. Se inicia la sección A' y además la frase A1 que se mantiene con su estructura binaria, su sintaxis armónica, e incluso reaparece el enlace melódico del compás 53. Ocurre lo mismo con la frase A1'. Los adornos son más evidentes ahora y el acompañamiento se ha acelerado de nuevo, con las semicorcheas, al igual que ya había hecho antes en la sección A. Su final débil nos conduce de nuevo al silencio estructural del compás 62, que vuelve a marcar una clara separación entre la sección A' y la sección que le sigue, la transición. La transición, en cambio, sí posee alguna diferencia. Hay que tener en cuenta que el material de la transición en la exposición se encarga de conducirnos de la tónica principal hacia la tonalidad de la dominante o el relativo de la sección B. Pero en la reexposición ocurre que, normalmente, tanto la sección A' como la sección B' se escuchan en la tónica principal. Por lo tanto, la transición ahora nos llevará de la b mayor a la b mayor. Ahora la transición que tenemos delante tiene un compás más. Se inicia de la misma manera, con una dominante secundaria del segundo, que resuelve en un segundo. Estos dos compases forman el modelo de la progresión que se repetirá dos veces más, igual que antes, con el proceso compositivo que ya conocemos como método 1-2-3. En cuanto a la armonía, tiene lugar de nuevo un acorde puente, como antes, pero compuesto por unas notas distintas. Ahora se trata de un acorde de tónica cambiado de modo, un acorde préstamo, el de la bemol menor. Con este cambio de modo, Beethoven utiliza la tónica prestada como sexto de fa bemol mayor, que con el posterior acorde de tónica en sexta y cuarta cadencia al seguido de una séptima de dominante, enfatiza dicha tonalidad. Mediante el acorde anticipado y después apoyatura del compás sesenta y nueve, se establece la dominante de la dominante de la tonalidad principal del la bemol mayor. De esta forma, el bajo construye la progresión de si bemol, mi bemol, la bemol. Un breve recorrido por el círculo de quintas. La caída y extensión del acorde de dominante con este enlace melódico nos llevará directos a la sección B'. Y así se inicia la frase B1 que resulta ser exactamente igual a la de la exposición. Ahora, la estabilidad armónica de la alternancia de dominante y tónica implanta de nuevo la tonalidad del la bemol mayor, después de la transición. Esta vuelta a la sección B' y a la tonalidad principal nos da la característica A para saber que es una forma sonata sin desarrollo. Si la sección B', al repetirse, hubiese mantenido una tonalidad distinta a la principal, estaríamos ante una estructura de rondó. La siguiente frase de la sección B', la frase B2, mantiene la dinámica de la exposición, es decir, que también se repite sin cambios. La ampliación cadencial ahora presenta una pedal de mi bemol como dominante de la tonalidad principal, para retrasar la cadencia auténtica del compás 92 que finaliza la sección B'. Tras toda la reexposición repetida y la cadencia auténtica marcada, la obra finaliza con una gran coda. En ella encontramos al personaje protagonista en los compases 92 al 99, que es igual en su inicio a la frase A1. Aparece de nuevo en la bemol mayor lo que podría hacer pensar que la obra se podría tratar de un rondó, y que se estaba repitiendo una vez más el protagonista principal, pero no. Aparece de nuevo, ya que la manera en que se presenta el tema de nuevo, transformándolo, y su armonía básica con alternancia de dominante y tónica, le dan un carácter conclusivo a este pasaje, especialmente a partir del compás 103. Es por ello que este fragmento es la conclusión de la obra, y no otra sección A. Como siempre, os dejo con un esquema que os ayudará a ver la estructura de la obra y su plantamiento tonal. Se observa que se trata de un movimiento en forma sonata sin desarrollo. Recordad que en esa estructura, las secciones se suceden una tras otra en una alternancia entre estabilidad, melódico-rítmica, como las secciones A y B, e inestabilidad, transiciones y desarrollo. Una de las características principales de la forma sonata, y que es determinante para entender esta obra, es lo que hemos comentado de la reexposición, que tanto la sección A' como la sección B' suelen aparecer en el tono principal. Como veis, los centros tonales son básicamente la bemol mayor, su dominante, mi emol mayor, y su sexto grado, pero cambiado de modo a fa emol mayor, ya que hubiera tenido que ser fa emol menor. Es curioso resaltar que precisamente este recurso de cambio de modo ya había sido utilizado y presentado por Beethoven en el compás 21, en el acorde puente de la transición. Por último, destacar la uniformidad, similitud y coherencia que presentan los distintos materiales melódicos, ya que parecen derivar todos de la frase A1, un rasgo común en la música de Beethoven y en general de la música alemana. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.